Así es, bueno, el día de hoy votamos una iniciativa relativa a los usos horarios en donde originalmente se planteaba que para la capital y otros municipios que no son fronterizos se iba a eliminar el horario de verano, pero gracias a los buenos oficios y los cabildeos de los compañeros de la bancada de acción nacional se ha logrado establecer un horario único para el estado de Chihuahua y este es el horario de verano. El que conservaremos es el horario de verano, será eliminado el horario de invierno y así permanecerá en toda la entidad. ¿Bajo qué contexto, bajo qué estudio se tomó esta decisión o qué se propuso por parte de los diputados? Claro, bueno, de entrada yo soy diputada fronteriza, soy originaria de Ciudad Juárez, entonces para mí es sumamente importante conservar el mismo horario en Ciudad Juárez y en El Paso. Pero al tener delante de nosotros el tema de que iban a estar divididos los horarios entre la capital y Ciudad Juárez, pues varias cámaras se manifestaron en contra, ya que afecta de gran manera la economía y lo que se busca pues es tener un solo horario para todos los chihuahuenses y además por las características geográficas y por la zona en donde nos encontramos, pues la gente misma ha manifestado que lo que nos sirve es el horario de verano, donde se utiliza con más prontitud el horario de día, donde podemos utilizar más horas luz para diferentes actividades y trabajos. Bien, en este momento, ¿qué horario tenemos, diputada? El horario de verano. En este momento es el que va a permanecer. Así es, es el que va a permanecer. ¿Qué va a pasar con el resto del país? Pues mire, la verdad es que la ley tenía como muchas lagunas, discrepancias y cada entidad federativa pues empezó a hacer llegar la información. La verdad es que cada estado se queda con diferente horario. De manera general, el país se queda con el horario de invierno, se elimina el horario de verano, pero se establece que cada entidad federativa podrá tener la facultad de solicitar a la Cámara de Diputados algún cambio en sus usos horarios. Es decir, si más adelante hay un cambio, por ejemplo, en el Paso Texas, que afecta directamente la economía con Ciudad Juárez o con el Estado de Chihuahua, el gobierno del Estado tiene la facultad de hacer una solicitud para algún cambio o modificación en nuestro uso horario. Entonces, ¿a partir de cuándo se harían los primeros cambios de este? A partir del 30 de noviembre. Hay que recordar que todavía tiene que pasar por el Senado, luego ya tiene que hacer su publicación, pero en el Estado de Chihuahua nos quedaremos como estamos. ¿Puede catalogarse esto como un triunfo para los diputados de oposición, diputada? Sí, pues yo creo que este tema en particular no es un tema político, es un tema sensible, es un tema social, en donde la verdad ha sido un gran trabajo el que se ha realizado, pero no buscando una confrontación o un pleito con los compañeros de Morena o de otros partidos con los que comúnmente no coincidimos, sino que aquí se logró, pues por medio del diálogo, del trabajo, del consenso, incluso de hacer llegar información cada uno de nuestros estados, es que se logra esta decisión para Chihuahua. Al fin y al cabo, pues es proteger la economía del Estado. Así es, así es. Todos estamos a favor de Chihuahua y lo hemos demostrado el día de hoy.